Y vamos a ir directamente a Glasgow, Escocia. Contacto directo con María Cecilia Coaglino, que es activista, delegada nacional de Juventudes Climáticas. Estuvo aquí en nuestras pantallas hace poco tiempo, en la ciudad de Rosario. Nos dijo que iba a viajar y está allí. ¿Cómo te va María Cecilia? Gustavo te saluda. Hola, ¿cómo están? Un gusto este contacto, esta conexión con Argentina desde Glasgow. Bien, contanos las primeras impresiones. Esta lucha, el encarrilamiento contra el calentamiento global, se desarrolló la primera jornada. ¿Qué nos podés contar, Cecilia? Bueno, en una primera instancia, las dificultades para llegar hasta acá. Realmente es una de las COPs más difíciles en cuanto al acceso, en cuanto a encontrar lugares, financiamiento, etc. Entonces, la representatividad está siendo un poco compleja. Bueno, así está María Cecilia. Se ha congelado esta imagen en directo desde la capital de Escocia. A ver, retomamos, Cecilia. Se había cortado. ¿Nos escuchás? Bien. Yo escucho perfecto. Bien. Si nos hablabas de las dificultades para ingresar, me imagino, un operativo de seguridad mayúsculo ante el arribo de tantos líderes, ¿no? Exactamente. Sí, la seguridad es muy alta. También hay un gran protocolo de COVID, en el cual, bueno, tenemos que acceder a test de COVID todos los días para ingresar a la zona azul, que es donde están los líderes del mundo haciendo sus negociaciones climáticas. Tanto ayer como hoy están reunidos tratando de, bueno, de trazar las líneas de lo que va a ser esta COP. Y a partir de mañana comienzan los días temáticos en los cuales, bueno, va a haber un eje de energía, un eje de diversidades, otro de pérdidas y daños por el cambio climático, de juventudes, que es quizás el que a mí más me convoca en este encuentro. Así que, en ese sentido, tenemos muchísimas esperanzas de que esta sea la última COP de palabras, que sea la COP de acciones. Es muy importante el empuje que se está haciendo desde la sociedad civil en ese aspecto. Y, bueno, realmente pudimos, por lo menos desde lo que fue la conferencia de juventud, llevar un reclamo bastante sólido. Mientras vos estás contándonos todo esto, la gente ve imágenes del impacto, de las consecuencias de este calentamiento global que se traducen en inundaciones, en sequías, voraces incendios. ¿Cuál es la clave? ¿Qué se espera de este COP 26 allí para encarrilar la situación, para que el planeta no se hunda cada vez más? María Cecilia. Exacto. Bueno, uno de los principales ejes tiene que ver con las líneas de financiamiento para garantizar una transición justa hacia las energías renovables en todos los países, pero especialmente en los países del sur global, como el nuestro, que son los que mayores dificultades de financiamiento tienen al momento de pensar una transición y que esa transición sea también justa, en la cual todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas y además sus medidas de adaptación frente a estos nuevos escenarios, frente a la crisis climática, como hemos visto con la bajante del río Paraná, con los incendios y tantos otros eventos que se van incrementando año a año. Cecilia, para cerrar, contanos dónde estás en este momento, cómo se están llevando a cabo, si ya están todos los líderes, si esa ciudad de Glasgow era lo que te esperabas. Danos detalles de esta cumbre. Sí. El cielo de Glasgow está lleno de helicópteros que van y vienen todo el tiempo. Yo en este momento estoy en la zona azul, este es uno de los halls principales por donde van pasando las distintas personalidades, los distintos líderes y entes gubernamentales. Y precisamente en ese sentido, realmente es impactante. Ayer me crucé con el Príncipe Carlos de Inglaterra, en estos mismos pasillos. Así que es un aire bastante estresante el que se vive porque el tiempo es poco, las negociaciones son muchas y las acciones que tenemos que tomar también son muchas. Claro, y en el cual será fundamental el compromiso de los países más importantes, más desarrollados, que es lo que siempre costó el acuerdo de París, de Kioto, o Rusia, o Estados Unidos, o China, no convalidaron estos acuerdos. Así está la clave también. Exactamente, sí, ese es uno de los puntos. Terminar de cerrar el acuerdo de París, que tiene algunos puntos en los cuales no está tan tasado o tan claro cuáles son los pasos a seguir, como son el artículo 6, y la promesa de los 100 billones de inversiones en energías renovables para todo el mundo. Bien. Habló Alberto Fernández, el presidente, hace una hora aproximadamente. María Cecilia, ¿alguna derivación de esto? Exactamente. Bueno, estamos muy contentos porque nombró la Ley de Educación Ambiental que estuvimos promoviendo desde las juventudes en Argentina y que llegó a tener nuestra primera Ley de Educación Integral Ambiental. Y bueno, en ese sentido pensamos que todavía tenemos muchísimas cosas más por llevar, sobre todo la protección de los ambientes naturales, de los humedales, de los glaciares en nuestro país. Esos son temas que no se han nombrado y que nos parecen sumamente importantes para seguir llevando a estos ámbitos. María Cecilia, ¿de dónde sos aquí en la Argentina? ¿Cuál es tu lugar? Yo de la ciudad de Rosario, Rosasarina. Perfecto. Bueno, te están viendo tus familiares. Si querés mandarles un saludo y cerramos desde Glasgow. Un saludo para todos realmente y precisamente me parece importante que me escriban, que me llamen, que cualquier cosa en la cual yo pueda colaborar desde acá, estoy para eso. Y bueno, tengo total confianza en que vamos a lograr una muy buena COP26 con acciones locales e impactos positivos globales también. Beso grande. Saludos desde... Saludos. Buen día, Rosario. María Cecilia Coaglino, activista, presente allí en Escocia, delegada nacional de juventudes climáticas, presente en la cumbre climática, COP26.